Cuentas Claras es presentado por Financiera FDL Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para conocer lo que está ocurriendo en Chinandega con el proyecto agroindustrial Chinandega Maracuyá Company, conocido como Chimaco una inversión que en su desarrollo total tendría 19 millones de dólares para sembrar 1.200 hectáreas de maracuyá producto de una inversión mixta de capital suizo y nicaragüense que ha sido invadida en su propiedad desde el 28 de julio cuando llegaron varias camionetas llenas de hombres armados y ocuparon 28 manzanas que Chimaco alquila al grupo Coen para desarrollar la plantación y otras 30 manzanas Nos acompaña Carlos Zúñiga, director jurídico y de operaciones del grupo Coen Buenas noches Carlos Buenas noches Carlos Fernando, muchas gracias ¿Cuál es el origen de la invasión de esta propiedad? ¿Quiénes son los invasores? ¿Son familias? ¿Son vecinos de esta propiedad? Ustedes dicen que estas personas llegaron armados ¿De dónde llegaron? Entraron por un camino por la parte trasera de la propiedad llegaron en varias camionetas y en un camión entraron un sábado 28 de julio como eso de las 3 y media de la tarde fuertemente armados, llegaron, dispararon, amedrentaron a los vigilantes que tenían el proyecto de Chimaco y el proyecto de otras propiedades que tiene el grupo Coen aledañas a la zona que es un parque de zonas francas industriales y se metieron simple y sencillamente, sacaron a los vigilantes se metieron a las oficinas de Chimaco Chimaco, perdón, en este momento es una plantación de maracuyá todavía no se ha construido la planta industrial Correcto, Chimaco es una plantación de maracuyá es un proyecto piloto de 20 hectáreas para ver cómo se cultivaba la calidad de las tierras de las semillas, etcétera, verdad el maracuyá en Chinandega en el área para ver si valía la pena establecer más plantaciones en toda la zona, verdad es un proyecto de inversión extranjera directa de hecho Chimaco obtuvo recientemente en marzo, creo, un premio muy importante fue premiado como el segundo mejor proyecto de inversión extranjera directa de América Latina es un proyecto de unos socios en otro proyecto nuestro Grupo Coen no participa en Chimaco ¿Cuántas manzanas ocupan y cuántos son los invasores? Son 38 manzanas de Chimaco, verdad el número varía, a veces andan como 20, 25 a veces andan 50 personas andan encapuchados, andan armados dicen que esa propiedad es de ellos que es del pueblo, dicen es lo que hemos logrado saber pero no dicen ni por qué, ni cómo, ni quién los mandó ahí, ni cuánto tiempo van a estar simplemente que no puede nuestro personal acceder a todas las tierras aledañas que también están invadidas Las autoridades de Chinandega ya sea las autoridades de la alcaldía o la policía departamental ¿han tenido alguna reacción en relación con esta ocupación ilegal? No, lamentablemente no nosotros, el Grupo Coen tiene actualmente seis propiedades invadidas en todo el departamento de Chinandega son 1.100 manzanas invadidas que equivalen más o menos al 19% de la cantidad de tierras que Upanik tiene registradas como que han sido invadidas o tomadas violentamente durante esta crisis en todos los casos hemos interpuesto las correspondientes acciones en la Policía Nacional en el departamento de Chinandega pero hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de respuesta Ahora, hubo también una invasión a una propiedad urbana del Grupo Coen aquí en la Yampol Yeni cuando se produjo una marcha lo que se conoció como la Marcha de las Flores es decir Managua, Chinandega ¿a qué atribuyen ustedes este abuso de la ley? ¿estas invasiones apropiadas específicamente del Grupo Coen? Es difícil saber Carlos Fernando porque de nuevo en todos los casos han sido sujetos encapuchados armados no son las invasiones típicas a las que estamos acostumbrados acá lamentablemente en Nicaragua donde llegan asentamientos de gente a lotificar y arman sus champas ponen sus estacas miden los terrenos y se quedan con ánimos de establecerse así con excepción de un terreno urbano pequeño que tenemos en Chinandega de 10 manzanas perteneciente a Fundación Coen que si fue así en el resto de las propiedades invadidas lo que hay son delincuentes encapuchados que no sabemos qué es lo que están haciendo ni qué es lo que quieren entonces si no sabemos quiénes son ni por qué están ahí es difícil saber por qué estamos siendo afectados de esta manera los directivos de Upanik en distintos momentos incluido su presidente Mike Hillig cuyas propiedades han sido invadidas en la zona de Rivas han señalado de que estas acciones corresponden también a actos de intimidación y represalia política del gobierno en contra de líderes del sector privado o empresarios que se han pronunciado frente a la crisis nacional que han apoyado las protestas cívicas podría ser esto un acto de represalia contra el grupo Coen lo que pasa es que un acto de represalia es una consecuencia a un acto de ataque ¿verdad? generalmente el grupo Coen no somos políticos somos empresarios somos productores amamos producir amamos generar empleo generar riqueza y entonces considerar o decir que es represalia porque hiciste o dijiste algo es bien difícil lo que si te puedo decir ¿verdad? es que la policía nacional de nuevo si podría tomar cartas en este asunto y cumplir con su deber dar respuesta no solamente a las denuncias o a las actuaciones policiales que el grupo Coen ha presentado sino todos los productores que han sido víctimas de estas tomas violentas ¿verdad? y sacar a estas personas que están metidas ahí las autoridades del gobierno que han tenido relaciones con ustedes en el pasado a la hora de decidir sobre estos proyectos con socios extranjeros por ejemplo el comisionado de inversiones general Álvaro Baltodano o el grupo público privado pro Nicaragua que acompañó esta inversión hace algunos meses ¿qué reacción tienen? ¿han presentado ante ellos digamos los reclamos sobre estas invasiones? mira en el caso de grupo Coen nosotros además de las gestiones policiales en el caso particular de Sofric la empresa de Zona Franca que tenemos en Chinandegas que está siendo afectada enviamos una carta y nos comunicamos con la Secretaría de la Comisión Nacional de Zona Franca pidiéndoles ayuda que nos ayudaran básicamente a gestionar con la Policía Nacional para que la policía vaya ¿verdad? a sacar a estas personas que están ahí pero no hemos obtenido respuesta en el caso de Chimaco nuestro socio suizo entiendo que ellos están conversando con Pro Nicaragua ¿verdad? para ver cómo Pro Nicaragua puede ayudar y ellos puedan recuperar todo su proyecto toda su inversión ahora con independencia de que no se sabe quiénes son los invasores o cuáles podrían ser digamos las razones ulteriores que están detrás de esta acción lo que sí es un hecho real es que es una invasión a la propiedad privada y además a propiedades productivas es decir ¿esto tiene un impacto económico directo? sí definitivamente es un impacto económico muy importante de las seis propiedades que tenemos actualmente invadidas cinco de ellas se dedican a producir cinco de los rubros más importantes de las exportaciones nicaragüenses ¿verdad? entonces evidentemente produce una afectación económica ¿pero cuáles son esos rubros? tenemos textiles que es la zona franca tenemos arneses automotrices que también es parte de la zona franca tenemos propiedades ganaderas tenemos una mina de oro tenemos caña de azúcar en fin que son cinco como te digo de los diez productos más importantes de las exportaciones de Nicaragua a nivel de los gremios empresariales las cámaras del COSEP la la cámara de comercio americana nicaragüense ¿qué reacción han tenido ellos frente a esto? que supongo que será considerado como una afectación directa al clima de negocios en el país absolutamente que es lo que más nos preocupa ¿verdad? no solamente la afectación que está sufriendo el grupo sino la imagen que estamos transmitiendo todos los nicaragüenses ¿verdad? con esta situación y en particular la falta de seguridad jurídica que hay para garantizar las inversiones tanto nacionales como extranjeras son muy considerables y hemos tenido respaldo de las cámaras Amcham recientemente sacó un comunicado haciendo un llamado ¿verdad? a las autoridades del gobierno a intentar resolver esta situación y solidarizándose en particular con Grupo Coin pero de nuevo aquí el problema no es Grupo Coin aquí el problema es toda la empresa privada que está siendo afectada porque esto te crea un clima de inseguridad absoluto hoy es Grupo Coin mañana puede ser cualquier otro productor y hace mucho más difícil resolver la crisis económica en la que estamos unidos y evidentemente pues mucho más difícil aún que un inversionista extranjero venga a invertir su dinero acá a Nicaragua ¿cuánto ha invertido hasta hoy este grupo suizo en la plantación y qué expectativa qué posición tienen ellos en cuanto al futuro de esta inversión? según lo que he leído porque de nuevo eso es un proyecto 100% de inversión de nuestro socio suizo en otro proyecto son 600 mil dólares los que tienen invertidos en Chimaco ¿la plantación ha sido afectada por los ocupantes? sí porque casualmente estaba en temporada de cosecha entonces hemos tenido conocimiento que en todo el municipio en Chinandega están vendiendo el maracuyá lo están cortando y lo están vendiendo hay algunas partes de la plantación es un producto no tradicional un cultivo especial diferente que requiere ciertas labores muy puntuales que no se están haciendo entonces efectivamente la plantación ha sufrido consecuencias muy negativas y también como te comenté el día de la toma de la propiedad entraron a las oficinas administrativas las desbarataron entraron a la bodega se robaron insumos se robaron fertilizantes en fin es una afectación importante que no podemos valorar no solo en el caso de Chimaco nuestros socios sino todos los productores que hemos sido afectados con estas invasiones porque no podemos ingresar a las propiedades los invasores han hecho alguna oferta de negociar usualmente cuando se producen estas tomas terminan solicitando el control sobre una parte de la propiedad ustedes han recibido alguna propuesta estarían abiertos alguna negociación o están demandándole en este caso pues a las autoridades la restitución plena de su propiedad absolutamente ningún tipo de oferta más que amenazas de que no nos acerquemos a la zona donde ellos están de que no nos metamos pero absolutamente nadie evidentemente nosotros haremos uso de todos los mecanismos legales verdad porque estamos seguros que vamos a recuperar nuestras propiedades gracias Carlos Zúñiga director jurídico y operaciones del grupo Cohen gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial ¡Gracias por ver!